Muy buenas noches, don Carlos, don Marcelo, don Nicolás, les agradezco la invitación. Bueno, y partamos y hablemos con la verdad desde el principio. Sí, pues usted sabe que todos los candidatos, generalmente la gente se dedica nada más a hablar puras cosas en concha, nunca le encuentran cosas buenas. Pero nosotros queremos empezar a conversar con usted algunas cosas relativas a su candidatura. Lo primero que le queremos preguntar es, ¿qué es lo que lo motiva a presentarse como candidato alcalde? Y finalmente, ¿por qué se demoró tanto en hacer público su candidatura? Bueno, me demoré porque creo que hay que tener una formalidad. La gente merece seriedad respecto a una decisión que es demasiado importante, una decisión que uno la tiene que tomar en familia, primero que todo. También pedir un poco de lucidez a Dios. Y en tercer lugar, uno también tiene que ver su negocio, que también son importantes, que es el principal gestor. Por lo tanto, uno no podría anticiparse a ratificar una candidatura, como lo dijo Marcelo, la gallina cagarea cuando coloca huevo. Antes es demasiado informal. Hoy día ya está formalizado, por lo tanto, podemos empezar a trabajar en forma conjunta. ¿Qué me motivó? Creo que tengo las competencias, creo que tengo la convicción, pero plena, que se pueden desarrollar, que Linares tiene un tremendo potencial, que no está siendo aprovechado. Siempre lo he dicho, yo creo que con las tendencias políticas, la ciudad de Linares, así como el país, ha visto reflejado a que ha sido netamente abusada y que no se ha sacado provecho de esta gran ciudad. Y me refiero a lo mejor a los ejes que vamos a comentar más adelante. Pero está la convicción y están las competencias de poder generar unión, desarrollo, economía. ¿Y qué es lo que más necesita la gente? Empleabilidad, porque desde empleabilidad, desde empleabilidad se van generando varias ramas más como eje central, que va al desarrollo económico, el turismo y el comercio y otras cosas más. Don Alamiro, a mí me consta, yo soy testigo presencial de que usted juntó sus firmas en la notaría Álvarez. Ahí tenía su gente trabajando, recolectando las firmas para poder inscribir su candidatura. Si usted hizo ese trabajo, que es un trabajo pesado, estar ahí todos los días inscribiendo gente para que posteriormente el CERVEL lo ratifique, ¿por qué finalmente decide aceptar el apoyo de un partido político y en particular de la UDI? ¿Y en qué lo beneficia esto a usted, como Alamiro Garrido? A ver, quiero ser súper claro en eso, don Carlos, porque fue un equipo independiente que juntaron las firmas y que la verdad nos pusimos un desafío prácticamente que fue la última semana y en una pandemia que a lo mejor, igual que don Carlos Gajardo, que era un tremendo desafío, pudimos concretar las firmas, pero en definitiva, si bien es cierto, públicamente la UDI me entregó el apoyo, siendo yo independiente, y esto tengo que reconocerlo y siempre lo he dicho, yo siempre he sido independiente, no tengo ni siquiera un familiar y ni el ADN político. Ahora, he ido aprendiendo también que la política no es mala, pero no es mala para gente que la desempeña de buena manera, porque existen políticos sucios, existen políticos corruptos y existen políticos que abusan del pueblo, y esa es la gente que hay que sacar, y eso es lo que a mí también me llevó a combatir la mala política desde adentro. Ahora, acepté porque me lo propusieron, así como también hay muchos militantes de distintos partidos políticos y de distintos puntos de mirada distintas, que me han ofrecido su apoyo, como muchos funcionarios municipales, como muchas empresas privadas, me han dicho que cuento con todo el apoyo de ellos, pero algunos obviamente por temor, que lo cual no encuentro súper malo, pero también los tengo que respetar, porque creo que estamos en tiempos de democracia y a nadie se le puede prohibir la libertad de expresión. Por lo tanto, sí les agradezco a ellos, que son totalmente transversales, a que me están ofreciendo el apoyo. No lo han hecho público, como sí lo hizo la Unión Demócrata Independiente, pero aquí quiero dejar claro, yo soy independiente, toda mi vida he sido independiente, voy a seguir siendo independiente, no dependo de ningún partido político, no recibo órdenes de ningún político, y no le voy a deber, y no le doy ningún favor a ningún político. Por lo tanto, si yo decidí entrar a esta carrera, va a ser para tener un gobierno transversal y para toda la gente, para que la gente lo necesita, no para los políticos. Oiga, Ana Lamiro, usted acaba de decir que también una de las cosas, entiendo yo, o entendí, que una de las cosas que lo motiva a entrar a esta pelea como alcalde es las personas que hacen mal la política. ¿Usted cree que las personas que están en la municipalidad en este momento administrando en nuestra ciudad lo han hecho mal desde el punto de vista político, administrativo? Es que cuando uno habla de administración, habla de todo el equipo. Es lo mismo que pasa a mí en la empresa. Mis trabajadores pueden cometer errores y es el que tiene que poner el pecho a las balas y es el representante legal. Pero creo que hay gente muy buena en el municipio. Estoy hablando general. Yo creo que hay muy buenos funcionarios. Hay funcionarios muy responsables. Creo que sí. Yo no hablo de los funcionarios de carrera. Yo me refiero más que nada a los cargos políticos que están ahí. Es que los funcionarios de carrera son los que se deberían desempeñar mucho mejor que cualquier otra persona por tener la experiencia política. Pero yo creo que les falta mucho. Están al debe. Yo creo que en cuatro años, si uno no es capaz de desempeñarse en forma eficiente, yo creo que tiene que haber un cambio. Y la nueva generación tiene que trabajar en forma eficiente, tiene que mejorar los puntos críticos y tomar las acciones correctivas. Ahora, yo soy partidario de, obviamente, que la gente, los funcionarios que son buenos tienen que seguir y se tienen que incorporar las nuevas piezas que van a hacer un aporte al municipio. Don Carlos, la municipalidad, lo quieran o no reconocer muchos, es una empresa. Por lo tanto, se tiene que desarrollar en forma eficiente, con proactividad, con trabajo en equipo. Existen balances, existen resultados. Tiene que haber rentabilidad y esa rentabilidad tiene que ser traspasada a la gente, al pueblo, a la ciudadanía. De alguna manera, eso se debe rechibir. Marcelito, ¿alguna pregunta para don Alamiro? Voy a retroceder un poquito en una respuesta con respecto al apoyo, a que está marcando bastante don Alamiro su independencia, porque tú le preguntaste con respecto a la UDI, pero le podríamos decir, francamente, a los funcionarios municipales, principalmente don Alamiro, que su eventual llegada a la alcaldía no va a significar que vuelvan esos abusadores de funcionarios, esos prepotentes funcionarios cercanos, por ejemplo, a la antigua administración de Rolando Rentería, porque lo vimos hoy día prestándole su apoyo, que puede ser válido, que puede ser respetable, como para otros puede ser negativo, eso lo evalúa cada uno, pero el principal temor de los funcionarios municipales es que vuelvan esos de apellido Díaz, principalmente, que fueron nefastos en la administración, fueron prepotentes, abusadores, traspasaron los límites con los funcionarios y dejaron heridos, así como esta administración tiene otros más, que también han sido abusadores con los funcionarios, esos que hacen la pega, esos que están en contacto con los vecinos a diario, pero que no reflejan porque no pertenecen a un partido, porque son bajo perfil, y se ven pisoteados y dejados atrás por los abusadores que traen cada administración. ¿Usted podría dar esa seguridad que no van a volver esos funcionarios amigos de la UDI? ¿Y qué tanto daño? Me queda claro, don Marcelo, don Marcelo, nosotros como empresa, o como grupo de empresas, dos años consecutivos, ganamos un premio que se llama Wellness, que es por la Fundación Chile, que es a nivel nacional, junto con Yumbo, Entel, CMPC y otras empresas que son grandes para los chiquititos que somos nosotros, el clima laboral es sumamente importante para nosotros. Eso significa que en el municipio, bajo el mandato de uno, tiene que existir un buen clima laboral, y se tienen que insertar e integrar las piezas que van a ser eficientes, y no piezas que son apuntadas por el dedo, o por un político que está pidiendo un favor político. El municipio es una empresa, y tiene que trabajar en forma eficiente, por lo tanto tienen que entrar los mejores. Y con esto aquí primero me quiero decir, quiero referir, perdón, es que si la persona, por ejemplo, independiente, a su tendencia, si es un buen abogado, y pertenece a la centro izquierda, se tiene que integrar a trabajar. Si es un buen relacionador público, que pertenece a la de centro, centro derecha, tiene que entrar, si tiene que entrar por competencias, no por amistad. Hay que sacar resultados, son cuatro años que uno está bajo el mandato de un gobierno, y trabajando para la gente, la gente es la que le paga el sueldo al político. Por lo tanto, no pueden haber más amiguismos, y no puede más gente entrar apuntada por el dedo, nada más. ¿Qué significa, don Alamiro, que si usted, alcalde, no está obligado a rendirle pleitesía, como dice una persona que está acá comentando en el programa, a la UDI, ¿nos va a estar obligado a poner a los funcionarios que ellos le señalen como operadores políticos? Don Carlos, la campaña me la pago yo. Perfecto. Muy buena respuesta. Si quiere, me desplayo, pero me la pago yo. Si he contado con el apoyo del diputado Rentería, a mí el diputado Rentería no me ha hecho nada malo. Yo no puedo caer en lo mismo que cae la gente en el Facebook a discriminar, atacar, ofender, sin saber que existen terceros, sin saber que existen familias, y a destrozar a la gente. Mientras que a mí no me haya hecho nada malo, y aunque me lo hiciera, no voy a hablar mal de otra persona. Perfecto. Sí, Marcelo. Me aclara la duda, bastante gracias por su respuesta franca, don Alamiro. Hay un tema que está a recurrente, yo sé que se lo han preguntado a otros medios, y nosotros no podemos estar ajenos para que usted aproveche esta plataforma y aproveche a aclararlo, pero es con respecto a las demandas que su empresa, que usted representa, han sido recurrentemente hechas públicas, malintencionadamente, no es una mentira el tema de las demandas, pero que usted brevemente pudiera explicar por qué fue demandado, por qué trajo el coletazo de otras empresas después de esta demanda, y en qué proceso está eso. Gracias por la pregunta, don Marcelo, pero yo creo que he sido súper honesto en todo este tiempo respecto a esa situación puntual. Esto pasó casi hace dos años, un año y medio, dos años, y créame que con el dolor de mi alma fue, yo creo que uno de los hitos de mi vida que fue lo que causaron más daño, desde lo emocional o psicológico, pero gracias a Dios he tenido bastante tolerancia y lo he podido tolerar. Hace dos años, una empresa americana, gringa, que tiene malas prácticas, en la cual yo no quería trabajar con ellos, en la parte de exportación, nosotros exportando arándanos frescos y ellos recibiendo y comercializando, generaron un anticipo que eran 600 mil dólares para la pretemporada o durante la temporada, que eso es normal en las exportaciones, los anticipos y todo, yo llevo trabajando más de 20 años en este tema y jamás habíamos tenido un problema. Finalizó la temporada con hartas inconsistencias que se demoraban con la información y todo y me salió a pago 630 mil dólares, por lo tanto tenía 30 mil dólares más a favor. Ellos tenían unos pagarés, lo cual uno confiadamente los firma. Cuando me encuentro con la sorpresa que llega un liquidador, nos hacen un cobro ejecutivo, llega un receptor judicial y nos publican y además algunos se prestaron para el festín de publicarlo en todos lados y nos hicieron una demanda ejecutiva con un cobro ejecutivo, lo cual nos pidieron la liquidación forzosa de esa empresa específica. ¿Qué acarrió con esa situación que al pedir la liquidación forzosa quedamos bloqueado de todo, las cuentas corrientes y repercutió en las demás empresas, repercutió en Bearberry y en todas las demás y eso ¿qué significa también, don Marcelo? De que, por ejemplo, yo tenía, y eso lo puedo hablar abiertamente, yo tenía créditos con el Banco Santander y el Banco Chile, por ejemplo, 300 millones de pesos con pagos anuales a tres años de 100, 100 y 100. la ley obliga a las empresas o a los proveedores con los cuales yo tengo crédito cuando se solicita una liquidación forzosa que fue lo que hicieron malamente con nosotros a los créditos apresurarlos o adelantarlos, yo creo que aquí me puede avalar don Carlos, por lo tanto, lo que yo tenía que pagar en tres años me lo cobraron el primer día de la liquidación, donde mi flujo de caja estaba proyectado y mi presupuesto proyectado a pagar a tres, cinco años, diez años, me lo adelantaron todo a un año y eso me produjo una decatombe, fue lo más doloroso y eso provocó las demandas que obligadamente tenía que hacer no sé, el Banco Santander o el BCI, el Banco Chile y proveedores que en los cuales yo tenía factura, ahora la ley a mí tampoco me obligó a no pagar porque estando en liquidación, estando en quiebra entra uno en un estado tal de latencia de que deja de ser el representante legal, entra a una junta de acreedores y esos acreedores tienen que todos demandar y todos solicitar los créditos por adelantado. Bueno, pasó el tiempo, fue doloroso, doloroso porque me vi también, no víctima, pero hicieron bastante mofa en las redes sociales en las cuales yo durante mis veintitantos años jamás habíamos tenido problemas, jamás habíamos tenido problemas con trabajadores, jamás con proveedores hasta que sucedió esto y después de un año apelamos porque se demoró. Curiosamente, curiosamente el juzgado de Linares decretó esto que era totalmente inconsistente para todos los abogados. Inclusive hay uno aquí presente al cual le consulté también porque salían a pagar seiscientos treinta mil y me estaban cobrando seiscientos y ellos mismos reconocieron que me debían treinta mil. Entonces, no importa, la famosa jueza de Linares le dio al lugar y nos perjudicó y después de un tiempo nosotros apelamos en Talca y la corte de apelaciones de Talca nos dio la razón, dijo que estábamos diciendo la verdad y ganamos en un categórico tres a cero, más obligó a la empresa su soicha a pagar las costas. Hoy día con el tema de pandemia y ellos que perdieron utilizaron un concepto de la causa que se llama queja que es básicamente más que el fondo es administrativo y el administrativo significa que se recae contra alguna actitud mala para ser más directo de los magistrados lo cual es prácticamente imposible. Por lo tanto creo que la Corte Suprema debería ratificarnos y con eso nos destrabaríamos y podríamos volver nosotros a la administración de esas empresas revivirlas y poder regularizar con el banco y otro par de proveedores porque también he escuchado que hay emprendedores para empresas chicas eso no es así y más eso no significa que usted mantiene funcionando la otra parte de su empresa que no están involucrando en esta demanda. Ahora sí ya está funcionando la otra empresa por ejemplo está funcionando Beder Berri Ya sigue exportando sigue cosechando sigue cosechando ha seguido entregando mano de obra ha seguido generando mano de obra casi entre Longavilla Yerbas Buenas y Linares en San Antonio estamos con más de 1200 personas y la gente nos habla de que yo lo dije hace más de 20 años nunca hemos tenido problemas y el año pasado una cosa puntual y que curiosamente alguien que estaba relacionado a políticos lo subieron a las redes sociales y con eso me han tratado de tachar por todos lados pero ¿sabe qué, don Marcelo? ¿y por qué nadie ha dicho que nosotros considerando el efecto de la pandemia que la gente estaba toda complicada este año volver a las cosechas de que por ejemplo nosotros pagamos semanal este año si ni siquiera quincenal ni siquiera mensual nosotros estamos pagando semanal pensando y considerando que la gente se está haciendo un tremendo esfuerzo de poder asistir en pandemia a los campos para que ellos puedan tener su flujo de caja y la gente no ha fallado con nosotros y además tomamos los resguardos del PCR con el Departamento de Salud casi cada 10 días estamos tomando las muestras y no atrevemos porque nosotros las agrícolas se han entrevido a hacer convenios con DECOSAL y llevar y hacer análisis en sus campos nosotros sí podemos entender entonces que usted nos está postulando alcalde porque no están funcionando las empresas entonces nos le queda otro negocio no don Marcelo aquí me voy a jactar de algo y a lo mejor va a sonar feo pero lo voy a decir con la mayor prudencia gano más trabajando como empresario en mi rubro y a lo mejor me hago el sueldo en tres meses de dueño de alcalde el tema aquí no pasa por un tema económico pasa por una convicción de que hay que sacar adelante a Linares hay que trabajar con todas las personas en forma transversal sin discriminar Linares tiene todo el potencial para salir adelante bajo el argumento de Marcelo tendríamos que pensar que el alcalde es tan mal abogado que tiene que que tiene que mostrar al alcalde o no eh y que ahí se podría dar esa lógica mira pero no entré con eso no pero si califica pues oiga don Alviro acá Luis Yañez que tiene una página de los de Linares pregunta a propósito justamente que estábamos hablando de las demandas que algo que ha sido tan controversial y que hoy día yo creo que es que decirlo porque lo bueno que usted lo está creando hoy día yo revisaba algunas redes sociales y habían dos personajes que que yo lo revisé y son falsos que lo único que hacían era poner pantallazo de acciones judiciales en la página por judiciales en contra de su empresa pero usted ya lo explicó claramente que esas acciones judiciales se deben justamente a que la liquidación obliga a que todos los acreedores tengan que ingresar a esa liquidación para no quedarse fuera de la repartición final de eso se trata en el mundo pero justamente Don Luis Llanes pregunta ¿en qué está su demanda contra el municipio? usted presentó una demanda por el tema de Berberi de las entradas para el teatro ¿en qué está eso? ¿no le vieron? Ya ahí le quiero agradecer a Don Luis la pregunta parece que Don Luis vive en Canadá no estoy seguro alguna vez hubiera hablado internamente con él le agradezco y le envío muchos saludos la verdad que no soy rencoroso porque a propósito de Facebook falsos y de su programa la semana pasada se terminó descubriendo entre todos los estados de una funa que me trataron de hacer de que habían aparecido se habían filtrado las demandas y todo eso lo cual yo jamás jamás he mentido jamás la he ocultado con quien habla conmigo siempre me transparento no tengo nada que ocultar en ese sentido y se supo que era un funcionario municipal Leonidas Buceta pero quiero enviarle un mensaje al señor Leonidas Buceta es que en la vida uno cuando es hombre tiene que tener pantalones si uno quiere trabajar en el municipio hay que trabajar en base a eficiencia no desprestigiando a las personas porque además el sueldo que él gana también sale de mi bolsillo de su bolsillo el de don Marcelo el de don Nicolás y a lo mejor de don Luis por lo tanto hay que ser un poquito más respetuoso que se dedique a trabajar lo que corresponde porque yo hubiese sido otro tipo de persona voy y lo encargo pero no me voy a desgastar en este tipo de persona que al final más que aportar a la sociedad destruyen pasando al tema de don Luis ahí hay otro tema también que yo jamás salgo a la prensa a decir a desprestigiar a afunar porque se dijo que la demanda de Berber se había terminado que agradezco a la misma jueza curiosamente porque con la misma jueza salen todas las cosas en contra salen súper rápidas y las que las demandan la gente no ha hablado que yo tengo una empresa que se llama Tremun SPA la cual la tenemos demandada por más de 800 mil dólares que nos debe y nadie lo ha dicho si me pagaran los 800 mil dólares me alcanza y me sobra plata para pagar los acreedores cuando corresponda en el caso del municipio estamos en el lugar sexto les paso el dato por si no lo saben ellos el día jueves el día jueves pasado o este jueves que debería ser el jueves 28 nos corresponde la primera sala de la corte de apelaciones en el lugar sexto difícilmente se va a ver usted tiene más experiencia don Carlos porque las salas ven de una dos tres causas por lo tanto yo creo que para que estas causas se vean yo creo que quedan unas tres cuatro semanas más yo creo que va a ser una bonita bienvenida al inicio de las propagandas pero está vigente esa causa está apelada por nosotros no se ha perdido como dicen no se ha perdido y no se ha perdido y aunque nosotros ganemos en la corte de apelaciones que no tengo ninguna duda que los magistrados de talca son bastante más profesional y criteriosos creo que ellos también tendrían la oportunidad de presentar una queja o una recusación seguramente en la corte suprema lo mismo que nosotros sí acá procede después un recurso de casación en el fondo en la forma así que hay mucho tiempo por delante en ese juicio don Amiro bueno espero haberle podido responder a don Luis Yáñez sí yo creo que quedó clara la respuesta en el sentido en que estaba el juicio y por lo tanto yo creo que don Luis ha quedado conforme eh don Amiro dale Marcelo dale quería preguntar si ya por qué él hoy día presentó su candidatura en la planta y no lo hizo en la plaza cercano a la municipalidad o en alguna junta vecino o en algún sector que quisiera simbolizar por ejemplo el mismo sector de Baragruesa donde usted tan conocido ¿por qué la planta? porque soy una persona y creo que soy un emprendedor que me ha costado he salido adelante porque así también se dice la verdad estando los cosecheros presentes estando la gente el packing presente si hay alguno que esta vez conforme estaba la prensa y podría haber hablado cosa que ninguno lo dijo y ninguno habló eh creo que es el lugar donde me siento cómodo es el lugar donde yo trabajo que paso mi mayor cantidad de horas ahí y es donde tengo un equipo y un equipo que realmente para mí es una familia por lo tanto ese era mi interés y gracias a Dios y también tengo que agradecerle a toda la prensa porque estuvo podría decir casi el 100% de la prensa aunque fue día lunes donde había mucha actividad para ello se presentaron e hicieron un tremendo esfuerzo y eso uno tiene que agradecerlo ahora respecto a por qué me presenté también con los candidatos que tiene la Unión Demócrata Independiente es porque me ofrecieron el apoyo me ofrecieron la ayuda y yo no le voy a poner la vuelta a la espalda a nadie yo no voy a discriminar a nadie a mí todas las personas que sean útiles para trabajar que sean eficientes y que quieran hacer el trabajo independientes independientes don Marcelo a su tendencia en este mandato van a ser bienvenidos deben saber y yo lo invito a toda la gente a los detractores que pueden haber la gente que nos sigue que se sigan sumando si no llegamos a captar a esas personas que no quieren estar con nosotros también les voy a dejar el mensaje que nosotros vamos a gobernar para todos y los vamos a conquistar igual ¿cuándo ya podríamos hablar de su proyecto o su su proyecto a cuatro años a ocho años a veinte años para Linares si usted llegara a ganar el sillón al caldicio yo no voy a hacer la frase cliché que están tratando de utilizar todo de que esto es un proyecto de veinte años eso es Pamplina estas cosas ustedes me van a contratar por cuatro años y en los cuatro años yo tengo que demostrar desde el día uno hasta el último día eficiencia y tengo que mostrar resultados no porque venga después una pandemia me va a transformar en buena persona hoy día tenemos trece, quince que hay que desarrollarlo esa es la matriz y desde ahí se empezarán a ramificar cuando hablo y hay que tocar todos los sectores cultura, educación, salud los emprendedores la tercera edad la infancia un plan de drogas también que hay que tratar de combatirla el medio ambiente el turismo deporte el tema la protección de animales la tercera edad y eso hay que hacerlo si la gente que necesita hoy día la gente que está desconforme y que yo lo entiendo yo también estaba desconforme con los políticos así de simple porque estábamos siendo abusados la gente que necesita en línea hoy día empleabilidad necesita dejar la cesantía de lado y para poder dejar la cesantía de lado tenemos que traer empresas pero con cosas concretas ¿qué es lo que hace usted? hoy día tienes lugares o terrenos que son públicos y eso se puede trabajar con el plan regulador por intermedio de bienes nacionales y hacer un parque industrial y atraer empresas por ejemplo de Santiago, Concepción, Valparaíso metalúrgica, manufactura y ofrecerle un comodato trabajando por intermedio del Ministerio de Hacienda rebajando a lo mejor impuestos descontando las patentes impuestos al final que se van a desfavorecer a la industria pero exigiéndoles que perdón acomodato unos 20 30 años pero exigiéndoles tres cosas fundamentales a esa industria que se va a venir acá primero medioambiental que no tenga impacto ambiental negativo no va a venir a contaminar la ciudad en segundo lugar obligarlos a que contraten manos de obra local y en tercer lugar los impuestos tienen que ser pagados acá en Linares no en Santiago no en La Machí acá en la sucursal y de esa manera voy a generar empleabilidad voy a mejorar la capacidad económica o el PIB que es el producto interno bruto local voy a fomentar el turismo voy a apalancar el comercio y voy a desarrollar economía y por último psicológicamente voy a hacer que los lideres se anden bastante mejor motivados oiga don Alamiro usted recién señaló que si yo soy alcalde me van a contratar por cuatro años en cuatro años no rindo me tengo que ir en base a esa respuesta suya hemos visto que el actual alcalde de Linares desde el mes de diciembre en adelante empezó con proyectos supuestamente va a instalar antes del 31 de marzo la veterinaria en la ciudad de Linares sacó un proyecto de ciclovías llegó a un acuerdo con la FUSAM hace unos días atrás y todos estos son proyectos que él prometió cuando fue candidato alcalde pero resulta que si somos objetivos el periodo de alcalde a él le vencía en el mes de diciembre diciembre del año 2020 se extendió con el tema de la pandemia por lo tanto podemos entender que él dentro del plazo legal que él tuvo para cumplir su promesa o su proyecto no lo hizo ¿qué opinión le merece eso? un alcalde que a última hora está tratando de sacar proyectos y cosas que en cuatro años no las hizo lo igualaría yo don Carlos a la enseñanza media cuando a usted la enseñanza media le va mal repite y eso es lo que está pasando con la gente no puede elegir cuando las cosas se han hecho mal hoy día nosotros presentamos un vehículo que es una oficina móvil en la cual la vio la prensa la subieron a las redes sociales y esa tiene dos capacidades ese equipo esa oficina móvil que es una entera satelital y la conexión a internet lo cual adentro tiene un computador y va a salir a las poblaciones a los lugares más vulnerables porque no queremos que en pandemia la gente siga formando aglomeraciones por ejemplo del registro civil en otras tiendas y este vehículo lo que hace por ejemplo con la clave única sacar distintos tipos de certificados que es como un registro civil móvil y además también vamos a tener un plan con profesionales por ejemplo colocando pueden ser psicólogos o arquitectos o abogados e inclusive podemos hacer hasta un programa para la desparasitación de los animalitos entonces yo más que ahogarme a analizar la gestión del anterior edil yo prefiero enfocarme en las cosas buenas que nosotros necesitamos hacer y lo que necesita la gente realmente si él no hizo las cosas cuando las tenía que hacer es un problema que tienen que preguntárselo a él no a mí don Alamiro ¿qué opinión tiene usted del estallido social? una buena una buena opinión yo creo que era necesario la gente está cansada la gente se agotó y me incluyo de los abusos y los malos usos y las malas prácticas por lo tanto siempre por mi parte fui independiente y nunca me acerqué a ningún partido y porque nunca me gustó la política y de hecho es más nosotros llevamos trabajando hartos años en ayuda social el otro día me preguntaba decía oye de todos estos ejes que les mencioné antes he estado involucrado en todo en cultura ya que ustedes mencionaron Bear Berry en cultura podemos decir el apoyo a las bandas musicales que hemos hecho en educación soy soy vicepresidente de la corporación de asesoramiento empresarial del CFT San Agustín tengo prácticas en convenio con el CFT estatal con la Universidad Católica tenemos proyectos en conjunto en un campo en Parral tenemos convenios de práctica hemos dado charlas a nivel nacional y en el extranjero hemos estado con los jardines infantiles con la gente de la educación media por lo tanto uno está vinculado así que y así con los emprendedores los emprendedores después me acordé que había sido soy padrino de los emprendedores del Ñuble para la gente que dice que lo estoy haciendo ahora en Linares por una conveniencia si fuera con Ñuble es porque entonces quiero ser presidente de la república y la ayuda que he hecho en Talca y en Curicó es porque quiero ser senador no es así es porque me nace es porque es con el dinero propio no de terceros y uno ve como lo maneja la miro su programa ya de gobierno comunal cuando ya se podría estar conociendo en detalle está listo está listo don Carlos pero quiero hacer un llamado la invitación a Francisco que también aprovecho de felicitarlo porque ahí tuvo una malita pasada no más administrativa que gracias a Dios parece que la pudo solucionar por lo que viven antes las redes sociales así que bueno que se integre al grupo de estos cinco pero entonces eso es un paréntesis pero por otro lado invitar también aparte de Francisco invitar a a Waldo Alfaro invitar a Carlos Cajardo invitar al alcalde al actual alcalde que podamos debatir presentémonos en un lugar debatamos esta la política es eso debatir presentar ideas buscar soluciones y trabajar para la sociedad pero hagámoslo hagámoslo con altura de mira pero hablemos de todos los temas y aquí hay que hablar de economía de cultura de educación de salud de emprendedores de la tercera edad hay que hablar de todo un poco y para eso un buen alcalde tiene que tener las competencias claras y fundamentales para poder desarrollar todas las áreas y gerentear un poco la municipalidad y ahora hablando también de transparencia les quiero proponer algo yo creo que con los otros he hablado con uno o dos yo creo que es súper importante si hablamos de transparencia han hablado de probidad me han atacado a mí por el tema de las demandas que jamás la ha ocultado no hay ningún secreto ose pero yo creo que también tenemos que partir por el ejemplo ¿por qué no nos reunimos los cinco y nos hacemos los exámenes de pelo contra la droga porque yo en mi plan quiero combatir la droga en el plan de gobierno comunal que tenemos tenemos que combatir desde la educación desde generar los dineros del DAEN que vayan para educación los dineros de salud tienen que ir para educación no puede ser que el DAEN o los niños que los niños que hoy día estamos en pandemia no tengan conectividad y hoy día estamos alimentando dando alojamiento y calorcito a los delincuentes y a los niños no les damos comida los niños que se están educando los niños que se están formando que son nuestros futuros profesionales eso es lo que hay que invertir para que no tengamos las consecuencias de delincuencia más a futuro les tiro el guante para que lo ofrezcan que se me adelantó porque justamente le iba a preguntar si usted consideraba una actividad como esa pública un show pirotécnico o una o una real transparencia que debieran no solo los candidatos alcaldes todos los funcionarios públicos debieran hacer hacerse un test de drogas porque no puede ser que hoy a nivel nacional existan políticos vinculados al tráfico al narcotráfico y lo peor al consumo de drogas y que estén tomando decisiones para nuestro país bajo la influencia de las drogas y yo creo que sería súper importante la pregunta usted ya me respondió me imagino que ahora ya nos quedará seguir preguntando al resto respecto a transparencia la transparencia tiene que ser transversal don Marcelo no se olvide lo que usted está diciendo claramente la droga está metida en todos los estados en los bajos altos medios en la política hasta en la iglesia entonces hay que tener cuidado con eso por eso que nunca se olviden del dicho la famosa frase dividir para gobernar entonces si hablamos de transparencia transparencia para mí también significa de que bajo el mandato nuestro del periodo es que los consejos tienen que ser transmitidos tienen que ser online tienen que ser por cualquier tipo de medio que sea en vivo la gente tiene que saber la actitud y cómo vota la persona que ha elegido por quién votó cómo se desempeña cómo es la transparencia y de alguna manera usted en ese reality mete un poco de presión porque tiene que ser transparente y usted estaría de acuerdo también en transparentar cuando los cuando las autoridades públicas salieran de un mandato se transparentaran y levantaran el secreto bancario para ver los movimientos de sus cuentas bancarias y de sus digamos asesores más cercanos funcionarios más cercanos como para ver familiares cercanos y amigos cercanos también tienen que ser sería fantástico pero depende de los políticos que legislaran para que esto fuera legal y obligatorio pero eso habrá en decreto pero habrá que hablarlo pero claramente se tienen que se tienen que revisar familiares cercanos amistades simple oiga ahora la miro todos sabemos que usted viene del mundo empresarial del mundo privado y también sabemos que el mundo público es totalmente distinto al mundo privado cuando se trata de tomar decisiones que hay una serie de burocracias y papeleos que hay que hacer que retrasan obviamente y eso lleva al mal funcionamiento muchas veces de algunos servicios públicos por lo mismo acá don Filimo Castillo nos pregunta ¿cómo terminará con la baja eficiencia de los funcionarios municipales? bueno usando bien los dineros los dineros hay que usarlo así como muchas cosas que se necesitan hay que usarlo en capacitación hay que evaluar se tienen que hacer y eso no es diferente al mundo privado claro a lo mejor está mal catalogado el mundo del municipio y todo eso pero uno si al final los trabajadores lo hacen líder el jefe forma a sus trabajadores por lo tanto hay que entregarle las herramientas hay que capacitarlos hay que inducirlos y hay que motivarlos pero tiene que haber un buen liderazgo simple otra pregunta que tenemos don Alamiro es de don Rodrigo Lara Ramírez bueno todos sabemos que ha sido un tema público últimamente acá en Linares el llamado concurso para el cargo de director de control se ha cuestionado que fue un concurso público hecho a la medida de un personaje particular Francisco Parra y pregunta este caballero acá en el chat si usted si fuese alcalde ¿le daría seguridad tener como director de control al señor Francisco Parra? caso perdón ¿caso me daría seguridad? ¿sí? ninguna ninguna por lo tanto tiene que buscar trabajo ya también y una última pregunta a ver perdón una cosa en lo profesional y lo otro en la falta de respeto que tuvo con César Unmazal uno en la vida tiene amistades puede tener gente que no está de acuerdo con uno pero el respeto es principal y esencial en esto por lo tanto no cuenta conmigo finalmente una última pregunta que dice que la señorita o señora Ana Luisa Sangüesa Salgado dice ¿qué pasa con la materia del Fondo Municipal y las tantas demandas que tiene la municipalidad por la deuda histórica de los profesores? son muchos los recursos que se pierden señora ahí en educación y no se le ha pagado a los profesores ¿usted tendría ahora la miro como política? todos sabemos la demanda de los profesores jurídicamente están prescritas y por eso hay una comisión en el Congreso ahora que está discutiendo la forma de pagar eso ¿usted como municipalidad se podría comprometer o tendría que ver en el tiempo la posibilidad de pagarle de a poco a los profesores la deuda histórica? a ver yo creo que ahí tengo varios conceptos los profesores igual que la policía deberían ser los que deberían ganar más en este país nosotros deberíamos rendirle honores a todas estas personas son los formadores son los que educan en segundo lugar hay un tema legal que habría que revisarlo bien pero yo creo que todas las cosas legales con voluntad si se pueden hacer por lo tanto por lo menos en mi mandato creo que si tengo la capacidad de sentarme a conversar y ver la opción con una buena voluntad para negociar también creo don Carlos que el líder comunal tiene que tener la capacidad de gestionar y de tener mesas de trabajo con los por ejemplo con los diputados senadores con los seremis seremis de economía de medio ambiente de bienes nacionales hay que plantear revisar ver cómo pueden legislar si el edil es el que está el que está prácticamente en terreno hay que trabajar con la gente de Corfo con Cercotec con Fosis por lo tanto plantearle ideas si el edil como les digo es la persona que está casi el gerente de operaciones en el cual está en el día a día sabiendo cuáles son las necesidades de la ciudadanía para a lo mejor implementar leyes por ejemplo qué cosas puedo decir hoy día tenemos tenemos alta cesantía tenemos bajo nivel de ingreso por qué nadie ha pensado así como tienen la farmacia popular por qué no se ha hecho una panadería popular por qué no colocan una panadería popular administrada por el municipio y por emprendedores por ejemplo en la Carlos Camus por ejemplo en el Nuevo Amanecer por ejemplo en el Bar Aruesa la gente come pan todos los días y hay gente que no tiene para comer entonces si queremos ayudar a impactar en lo social hay que conocer en la ciudad cómo es posible que hoy día por ejemplo Bar Aruesa con todo lo que ha crecido no tenga un cuartel de bomberos o no tenga un secof y todavía sigue teniendo una aposta que tengo más yo a lo mejor en el packing con los parches curitas que es lo que puede llegar y sin querer menospreciarlo pero es ahí donde tienen que invertir los dineros hoy día hay que unir la ciudad Linares no es solamente la plaza de armas con un árbol de pácua Linares es la sobra la nueva Jerusalén que no tiene alcantarillado es Palmilla San Antonio Encina San Víctor Álamos cómo es posible que San Antonio Encina todavía no tenga luminaria y nos estamos quejando de la delincuencia de los asaltos de los robos de los accidentes si no tienen luminaria ahí hay que invertir el dinero y dinero existe dinero existe si el Estado tiene dinero pero hay que salirlo a buscar y hay que gestionarlo bueno Lamiro Monserrat Carrasco Núñez tiene nueve años sufre una enfermedad poco frecuente que se llama síndrome de Chiari tipo uno necesita dos millones de pesos para hacerse una resonancia su mamá está vendiendo papas fritas hace un mes para juntar ese monto en su programa de alcaldía de gobierno digámoslo así usted por buen día un fondo especial para que estos casos los pudiera cubrir el municipio porque son dos millones de pesos que necesita esta mamá y se gastan dos millones de pesos en mantener el trébol de acceso que se está llenando de maleza y que costó ciento veinticuatro millones por ejemplo es que eso eso es una eso es gestión don Marcelo si uno tiene que ver las necesidades ver cómo se administran los dinero los dinero por eso dije tiene que el edil tiene que tener reuniones con los con los seremis con los diputados con los senadores usted encuentra por ejemplo que es necesario que invertamos casi mil millones que en un principio eran seis mil para remodelar la avenida la avenida León Bustos era necesario invertir en una hoja del trébol de colocar maleza ahí era necesario hay cosas más importantes que sacamos con atraer turistas si no tenemos las condiciones que sacamos con atraer el comercio si los parquímetros no tienen baño usted va a Europa y los baños en el centro de Europa y en todas las calles hay baños o sea hoy día los parquímetros tienen que pedirle permiso prácticamente a las cafeterías para poder ocuparlo hay que dar condiciones entonces si le transmito a la mamá de esta niña dos cosas importantes si estoy dispuesto al fondo y le digo que se comunique en forma interna conmigo porque yo creo que la podemos ayudar en la radio hacer una campaña para que reúna los fondos muchas gracias gracias por estar con nosotros ya lo vamos a tener en otra oportunidad para que podamos profundizar en sus propuestas de gobierno comunal y ahí podamos ya hablar más distendido en un programa exclusivamente la verdad es que nosotros ya tenemos pensado como programa tener un programa para cada candidato a la alcaldía para que nos expongan todas sus propuestas por lo tanto hoy día no la mire lo vamos a dejar hasta acá para que en un próximo programa podamos conversar en detalle de cada una de sus propuestas de gobierno comunal muchas gracias por estar con nosotros que estemos viendo en la radio muchas gracias a ustedes por la invitación saludo a los a los siguientes invitados al concejal Rojas y a y al candidato también alcalde a Francisco Pinochet